Bien, eso que vamos a ver aquí es una caseta meteorológica. Temos la suerte de tener una super caseta meteorológica. Porque tenemos aquí diferentes instrumentos que nos sirven para medir variables meteorológicas. Y con ellas somos capaces de predecir el tiempo atmosférico que vaya aquí en diante y saber lo que pasa en la actualidad. Entonces, vamos a empezar por ejemplo con el pluviómetro. Esto que tenemos aquí, que tengo aquí espacio para colocarlo, se llama el pluviómetro. Y con ese nombre, ¿para qué crees que será eso del pluviómetro? ¿Qué vamos a llamar, eh? Josué. ¿Pero el agua? ¿Pero agua qué? La lluvia. La lluvia, exactamente. Fijademos que aquí tengo un recipiente, ¿verdad? Sí. Tengo un recipiente, se coloca aquí abajo. Y aquí hay una especie de funil que va a ir recoger a la agua. Nos colocamos aquí así en el medio, de manera que encaixe, ¿vale? ¿Veis? Entonces, ahora mismo, cuando se va, este no lo hago, no sé qué tal está, pero cuando... Creo que esto peo además. La cuestión es que cuando se va, ¿vale? En forma de botas de chubia, va a ir recoger solo lo que hay aquí dentro. Espera, acabo la explicación, ahora me pregunto. ¿Vale, Josué? Entonces, chovería, 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 chovería. Fijademos que aquí tengo una abertura muy pequeña, ¿verdad? Vale. Ah, sí, se des. Yo no veo. Esta abertura comunícase, coquetillamos dentro. Sabemos que aquí está seco. ¿Se comunicó? Está aquí. ¿Sabéis por qué tenemos un recipiente tan pequeñino con una abertura tan pequeña? Porque queremos que haya chubia, pero si vengo sol y que entra esta agua, que no se evapore. Porque si se evapore, igual chovea un 5 litros y no se evapora aún. Entonces, no sabemos realmente qué choveo. Entonces, cuando nos tenemos agua, tenemos que saber qué cantidad. Entonces, vos y Esther, una abertura de estas, lo que pasa es que es el de plástico, para dejar que rompa. Entonces, la persona que tenga que medir la precipitación de agua, va a encoger, con la agua caída durante 24 horas, va a botar aquí. ¿Vale? ¿O qué? Atendete, no. Entonces, no. Exactamente, tengo que colocar la altura de la vista. ¿Vale? No vale ni para arriba ni para abajo. Altura de la vista. Y aquí me está dando que hay 95 mililitros. ¿Vale? O hubo una precipitación de 95 mililitros. Bien, ahora va a preguntar para inteligentes. Para tíos espalmados como vos. Entonces, voy a botar aquí esto, ¿de acuerdo? Vuelvo a colocar esto. A ver qué me da respuesta, ¿eh? Entonces, vais a chover más que esos 95. Vamos a chover, chover, chover. ¡Uy, cómo chove! Que tenemos muy mal tempo. ¡Uy, sigue chovendo! ¡Uf! Y que realizó... El canalizó se convierte en el agua, ¿eh? Sí. ¿Qué realizó? ¿Qué más pasa? ¡Neve! ¡Neve! ¡Qué bien! A ver si vemos a neve, ¿verdad? Y a neve se derrite, ¿qué sigue? Se derrita, se derrita. Vale, entonces, a neve también la medimos en forma de precipitación. Bien. Un poco. Chegades vos, e ides a mirar la precipitación, ¿vale? Entonces, ides comparamos, porque va a seguir chovendo, ides a o pluviómetro, e dices, ides... Buah, canto choveu, miren ahí, xa choveu, xa choveu. Entonces, fado, boto aquí. Mira, pues, que vas a quitar de por fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Ah, e chiquilla, cien, no me da pa medir, que fago. ¡Otro pauso! Otro pauso, voy con otro. ¡No! ¡Vací! Vale, no, y que fago. Anoto, cien mililitros, ¿verdad? Sí. Voy a medir aquí. Levamos cien. Seguimos. ¿No vale cuento? ¡Hala! ¡A un millón de tres! ¡Dos centos! ¡Dos centos mililitros! ¡Hala, dos centos! ¡Ah, ya lo pico! Y ya acaba. ¡No llegamos a dos ciencias! Bueno, en dos centos, ¿qué? ¡Setenta y ocho! ¡No veo! Estoy chosca. ¡Setenta y ocho! ¡Yo! ¡Sí, lo he visto! ¡Yo creo que... ¡Dos centos setenta y ocho! ¡Dos centos setenta y ocho! ¡Y lo que teníamos que hacer para medir agua. Evidentemente, esto que tengo aquí, tiramos, ¿vale? La terraza, le tiramos, que de pulgó tal o que no le caiga en rima y otras cosas. ¿Vale? ¿Y si por accidente se le caiga en rima? Espera, porque Josué estaba antes para hacer una pregunta. Entonces, simplemente, volvemos a colocarlo de manera que esto nos quede aquí abajo y nos encaixe perfectamente para que si caiga agua, que vaya directamente a ese recipiente. No tenemos una probeta como nuestra, sino una probeta, para medir a chuvia caída. Por tanto, el pluviómetro mide a chuvia. Bueno, vamos a ver qué secretos... ¿Qué secretos? Pero vamos a hacer una pequeña parada para que nos conte Josué la pregunta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dime, Josué. Una pregunta. ¿Y si te equivocas en meter el recipiente dentro y sale el agua en vez de llegar al recipiente y se llena todo, qué pasa? Pues pasa que vamos a intentar salvar a papeletas como podamos. O ideal es que vaya el recipiente, por eso hay que tener cuidado de colocarlo bien. Pero esa agua que nos cae por fuera, vamos a intentar botarla aquí, ¿vale? Para hacer la medición. ¿No pito? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues con cuidadito collemos, si hay aquí agua... ¿Cómo se lo puedo? O un funil, o con moito tento, colles... He botado aquí, porque no, tampoco hay tanto problema. No, pero no boteremos, porque además siempre tiene que ir, o que lo faga, y luego tiene que colocarlo correctamente, ¿vale? Sin más cosas, vemos por fuera. ¿Cómo le llamamos a este que tenemos...? Calaventos, miraventos, veleta. Calaventos, miraventos, veleta, perfecto. Entonces nos marca la dirección de aventos. Bien. Aquí no hay ventos. ¿Sabes por qué? Aquí no hay ventos. Pero, si hubiera ventos, nos daría la dirección. Entonces este, calaventos, veleta, perfecto. Bien. ¿Y lo daré? ¿Y qué son estas especies de cocos que tenemos ahí, verdad? Esas cazoletas. Es para servir el helado. ¿Para qué vale? Di a esta mujer que nos sirve para serviros el helado. ¿Para qué? Es que no cueres mucho. Aquí entiendo una cosa. Podemos dar la dirección de aventos. ¿Pero qué más podemos dar sobre el vento? ¿Qué más podemos dar sobre el vento? ¿Cuántos metros por hora se ve el vento? ¿Cuántos kilómetros por hora? Eso. Es decir, eso, velocidad. ¿Verdad, eh? Velocidad. Entonces, soplo. Se la voy a ir dentro para mí. Entonces, esto se mueve. Pero, claro, digo, si ir a un montón o si ir a poco. Pero eso no me diga. Hay que dar... Hay que dar una medida. Para eso abrimos aquí. Abrimos. ¿De acuerdo? Abrimos. Entonces, voy a pedir, por favor, a Vanessa que se fixe... Que se fixe, cando eu, mobo esto así, cando kilómetros cuadrado, kilómetros por metro, perdón. Kilómetros hora se move o vento. A 10, vale. Entonces, tomamos a medida do momento, da velocidad de... ¿De acuerdo? Da velocidad de lo vento. Nos da en kilómetros hora, y esto también abaixo, a forza. Porque o vento, en función dos kilómetros hora, sabemos también a forza. Dicimos forza 2, 3, 4, forza 10. ¿Vale? Bueno. Cielo, ¿ves se ven este termómetro? Sí, porque lo está ganando. Este termómetro es un termómetro de máximas y mínimas. Es decir, que nos va a ir a la temperatura de un momento. Que vais a decir ahora mismo, Sara, ¿qué temperatura hay aquí? Tanto una como otra marca en la misma. Aquí hay ahora... Veintiún, ¿verdad? Pero vedes todos que hay unas líneas arriba, azuis, e aquí también. Esta de aquí nos marca, es una marca que nos di o máximo... O máximo que tivemos estos días. ¿Vale? Dende a última vez que se puso a cero. ¿Qué máximo tuvemos aquí? ¿Qué marca tío? Sí, tenemos que resetearlo. O comezo esta línea. Son... 24 grados, creo. Entonces, tivemos una máxima... Tivemos una máxima de 24 grados. ¿Y cal fue a mínima que tivemos? Sara, no se ve con tu pelo. De 16. Aquí no laboratorio tivemos una mínima de 16. Algún día le no funcionó a calefacción. E una máxima de 24. Por tanto, sabemos a máxima y a mínima do día. Si nos queremos poner esto a cero, porque tenemos que saber a máxima e mínima para... Do que tivemos hoxe, vaya a dar manesa. Ves aquí este botoncito. Dalle, ata que as líneas azuis se xunten con Mercurio. ¿Están xa? Ahora. Están asustadas, ¿viste des? ¿No? Estas líneas estaban más arriba, más abajo. Ahora están. Entonces, cuando subo Mercurio, va a desplazar la línea azul. Y va a quedar marcado. Y si va a irse, o mismo. Entonces, mañana vamos a poder dar a temperatura máxima e mínima do día. ¿Aquí? Sí. ¿Vale? ¿Entendés? ¿Eh? Porque hay que hacer lo cada 24 horas. Si no, no sabes. Y si, bueno, puedes dar a máxima y mínima de 40 de torres. Pero es lógico de dar... Pero ya va a subir uno de Ignacio a notar las cosas. Pero va a estar afuera, claro. Ah. Pero hay otro dato que podemos medir, que es a presión atmosférica. A presión atmosférica nos da una medida do tempo que vamos a tener. Ainda que no lo creades, no estamos aquí, pero estamos soportando un montón de peso. Todo o peso que exerce las moléculas de la atmósfera sobre nosotros. ¿Lo que es la presión? Es lo que llamamos presión atmosférica. Bien, cuando nos metemos una piscina, as moléculas de agua, hay notas más por volumen. Entonces notamos muy rápido. Cuando nos metemos un metro de profundidades, notamos sobre los oídos muy rápidamente. Porque nos doen. Eso es a presión atmosférica de la atmósfera, más a presión de agua. ¿Vale? Bien, esta presión varía en la atmósfera. Entonces, medímola en milibares. Por favor, ¿me puede decir agora, Sonita? ¿Qué me indica esta línea? Aquí. Nos indica un dato que son... No, aquí, hombre. ¿Qué me crees? Bueno, vemos 28 milímetros. Ah, la línea. Sí, son 78 milímetros. Pero vamos a apuntar o número longo que ven justo a esquerda, que son los milibares. Que son mil... Mil y cuarenta. Tenemos mil y cuarenta milibares. ¿Qué son milibares? Milibares y una medida de acreción. Se pide en Pascal, milibares y unirte en el julio. ¿Vale? Milibares. Una medida de acreción, una meteorología. ¿A qué más usamos? Bien. Nos queda... Nos queda una última cosa. Vamos a saber... A humildade que hay no aire. Mirade, aquí mismo, en este aire que respirades... Toma. Chs. Sonita, ten. Hay humildade. Y no estamos respirando humildade. Ainda que no creades. O que pasa es que no la vemos porque está... Esta humildade no la vebes porque está en forma de vapor de agua. Si os hago así... Eso sí lo veo. Podéis lo ver porque a vapor de agua se condese y forman pequeñas minillas, no lentas minillas gafas, que están más frías. Pero entonces, tenemos que medir la humildade de... No es nada. La humildade que hay no aire. Para eso tenemos dos termómetros. Y tenemos que poner a funcionar esto. Entonces saco este tubito, lo dámolo a dejarse funcionando. Este tubito va a tener que estar siempre mollado. Si le falta agua, vamos a tener que humectarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuánto lleve tiene? Bien. Nada, que esté así. Esto... ¿Qué es lo que voy a llamar? Lo hago bien. Tocho, tocho. ¿Ha suenado un poco? Vale. Coloco esto aquí. A ver si Cielo puede ver a mí que estoy haciendo. Hola. 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 Hola.